El Reino Unido ha empezado un proceso histórico al radicar la Carta de Intención de Separarse de la Unión Europea, una ambición que puede convertirse en una oportunidad para países de América Latina. Para contarnos de qué manera y darnos un concepto de lo que ocurre hoy en su nación, nos acompaña Pete Dale, director operativo de St. Peter's International College. Señor Pete, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, es un día importante para el Reino Unido, pero la oportunidad que veo que se están mirando con ojos a otros países, a otras regiones como Latinoamérica, que el Reino Unido no va a depender tanto de la Unión Europea, entonces están mirando otras oportunidades y nosotros somos un ejemplo de esto. Es decir, partamos de una base y es que la primera ministra, Teresa May, cumplió con el compromiso que tenía con los británicos. ¿Cómo se sienten hoy los británicos, por ejemplo, usted con esta determinación y sabiendo que ya se está adelantando el acuerdo de Lisboa que permite la salida oficial? Bueno, hay mucha incertidumbre en el país. Eso ya lleva ocho meses desde que se votó por salir. Entonces, va a haber otros dos años de incertidumbre porque es un proceso ya de negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias trae, por ejemplo, para usted como ciudadano británico? Bueno, yo que vivo aquí realmente no me va a afectar mucho. Lo que se piensa que va a haber, se va a bajar el negocio con los otros países de Europa. Entonces, por eso, las empresas en general están buscando oportunidades en otros países. Si son 28 países los que conforman este bloque de la Unión Europea y llevan más de 44 años así, ¿por qué deciden retirarse? Bueno, creo que la decisión fue más por, bueno, no fue por una mayoría, una mayoría chiquita que quería tener más control de su futuro. Yo creo que pensaba que había demasiadas decisiones tomadas por Europa y no por el país. Creo que esa fue una motivación para la mayoría que votó por salirse. A nivel mundial hay mucha preocupación por las medidas que está tomando del otro lado de Estados Unidos Donald Trump. Lo que está pasando ahora con el gobierno británico es, como decía usted, una oportunidad para buscar aliados con países de América Latina. ¿Y de qué forma podría estar ahí Colombia? Bueno, Colombia tiene una posición muy interesante. Nosotros somos un centro aquí en Colombia acreditado de 16 universidades británicas. Las universidades británicas buscan reclutar estudiantes de todo el mundo. Y cuando empezaron a pensar en Latinoamérica, escogieron a Colombia como su primera sede de operación. Entonces yo creo que es una muestra de que Colombia es un país que tiene mucho potencial en negocios bilaterales con el Reino Unido. ¿Cómo funciona este, no se trata de intercambios, sino esta oportunidad para los estudiantes que quieran estudiar allá en Gran Bretaña? Bueno, un estudiante de pregrado requiere un año de preparación para poder hacer una carrera de tres años en Inglaterra. Las carreras son de tres años nomás. Entonces nosotros en Bogotá les damos esa preparación en inglés, preparación académica y preparación cultural para que cuando lleguen a Inglaterra están 100% preparadas con el inglés casi perfecto para poder estudiar en la universidad británica. ¿En cuántas universidades podrían estudiar allí? Nosotros tenemos un convenio con 16, pero también se pueden aplicar a otras. ¿Hace cuánto lo vienen haciendo y cerca de cuántos estudiantes calculan ustedes que se han beneficiado con este programa? Bueno, nosotros llevamos cuatro años aquí en Colombia. A nivel mundial hay cerca de 30 mil estudiantes que han pasado por estos programas. Nosotros ahora, con el éxito del primer programa, ya vamos a abrir otro programa, se llama PreMasters, es una preparación para maestría. Aquí en Colombia hay un número creciente de estudiantes que quieren estudiar en Inglaterra. Hay más a nivel postgrado. Entonces por eso ya tenemos un programa nuevo que es una preparación en inglés y en habilidades de investigación para una tesis que ayuden a estos estudiantes para poder estudiar en Inglaterra. Es decir, si un joven nos está viendo en este momento, todavía no tiene un inglés muy fluido, puede acudir a ustedes y durante estas 20 semanas es que adelantan esa capacitación. Pero si este joven no ha adelantado una carrera universitaria ni para hacer pregrado ni maestría, ¿puede simplemente llegar a estudiar allá y hacer un curso? Bueno, nosotros no ofrecemos solo inglés, son programas académicos. Entonces el grupo objetivo para nosotros son, para el pregrado son bachilleros o niños de 11 grado que quieren hacer su pregrado. Y para maestrías son estudiantes que ya están pensando en hacer una maestría o un doctorado en Inglaterra. ¿Ofrecen becas a estos jóvenes colombianos también? Hay algunas becas, entonces vale la pena preguntar, mirar, a ver qué podemos ofrecer. Ayer tuvieron un evento grande y estuvieron hablando sobre el posconflicto en Colombia. ¿Qué tanto es de su interés este tema? Bueno, un beneficio de Inglaterra es que tenemos muchas carreras con mucha experiencia, mucha expertise. Un ejemplo es Peace Studies, Estudios de la Paz. Entonces nosotros entre las 16 universidades tenemos muchos académicos que tienen 40 años de experiencia a nivel mundial en cómo solucionar los problemas o cómo enfrentar a los problemas de posconflicto. Entonces eso se vuelve muy interesante para estudiantes colombianos que quieren participar en este proceso de posconflicto. Y reforzar sus conocimientos. Entonces van allá, conocen lo último en estudios sobre la paz. Internacionales. Entonces nosotros ayer tuvimos la oportunidad de tener un académico aquí que precisamente estaban hablando del tema. Si alguien quiere obtener más información, ¿tienen alguna página web donde puedan contactarlos? Sí, es www.stpeterscollege.org. ¿Sant peterscollege? S-T peterscollege.org. College, C-O-L-L-E-N-G-E. E-G-E. Punto. Punto. O-R-G. Perfecto. Señor Pint, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación.